Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Marco Verde hizo historia en el ring del boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Se llevó un nuevo triunfo y clasificó a la final de los 71 kilo masculino. Ahora intentará ganar el primer oro olímpico para un boxeador mexicano en más de medio siglo. El pugilista nacido en Mazatlán derrotó por 3.2 al británico Lewis Richardson en las semifinales, y así accedió a la final por la medalla de oro, que estará en disputa el viernes 9 de agosto, frente a Asad Kuhamuidin Kuhayev de Uzbekistán. Verde consiguió así algo que ya suena una hazaña para México en los Juegos Olímpicos. Es que la última medalla de plata que había ganado un boxeador mexicano en unos Juegos Olímpicos fue Héctor López Colín, cuando perdió la final de peso gallo en Los Ángeles 1984. Y si hay que buscar el último oro olímpico de un pugilista mexicano en los Juegos Olímpicos, hay que viajar aún más en el tiempo. ¡Marco cerca de la medalla! ¡Puede ser todavía la de plata! ¡Entra por arriba con la izquierda! ¡Le tiene las cuerdas con él y la gana! ¡Me parece que es una enorme posibilidad del mexicano! ¡Vamos a ver si la sacó! ¡El indio levanta las manos! ¡Lo hace Marco Verde! ¡Ay, mi Richard! ¡Creo que está cerca, mi Richard! ¡Estamos todos pensando en que la plata puede ser una posibilidad! Marco Verde peleará por el oro en el boxeo en los Juegos Olímpicos París 2024. El mexicano venció al británico Luis Richardson en la semifinal de la categoría 71 kilos masculino y buscará poner la bandera tricolor en lo más alto el próximo viernes 9 de agosto a las 13.30 horas contra el uzbeco Azadkuya Muydín Kuyaed. El peleador mexicano en la esquina azul buscó la pelea de la desde que se escuchó la campana en el estadio Roland Garros. Es la primera pelea de México por una medalla de oro en Juegos Olímpicos en 40 años. Este mexicano sigue dando la hora. ¿Y qué pasa con Argentina? Con una variedad de registros impecable, Marco Verde construyó su estilo y contundencia en París 2024 con el pasar de las peleas. El joven de apenas 22 años que se llevó el oro en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, y en los Juegos Centroamericanos, y del Caribe San Salvador 2023, buscará el viernes la gran hazaña de su corta trayectoria. De todos modos, ya tiene asegurada la plata. Su gran capítulo en la historia olímpica de México ya fue escrito. Música